43 es tu lugar, rompe las reglas al pasar, únete a la comunidad, somos más, somos más, somos más hoy, vive sin códigos, vive sin códigos. Yo ya estoy haciendo la fila para entrar a esta fiesta que Pintagam, que va a estar muy bien, sobre todo con la fiesta de la comunidad sin códigos. Ya estamos en el recorrido 43 y hoy estoy haciendo fila para entrar al sexto aniversario de este lugar que está súper genial, que no te puedes perder. Es Punto G y se encuentra ubicado en Marmolejo. Nosotros, como siempre, en los mejores eventos, estamos ya haciendo la fila porque la música está sonando, muchos premios y mucho lío 43. Vamos a tener aquí en Punto G en Marmolejo, así que te pido que te quedes con nosotros a través de www.licor43.es y disfrutes esta fiesta, esta noche, 43. Esta es la fiesta de licor 43 aquí en Punto G en su sexto aniversario, la fiesta de la comunidad sin códigos. La página de internet que tienes que visitar es 1, 2, 3. ¡Ya lo sabes! Esta noche yo he bailado como nunca, señores. La fiesta aquí en Punto G que está ubicado en Marmolejo. Está genial, todavía lo pueden comprobar, está a reventar, está a tope, pero nosotros desafortunadamente tenemos que decir adiós. Adiós, yo te pido que nos sigas a través de nuestra página en internet www.licor43.es porque estoy seguro que próximamente vamos a estar muy cerca de ti. Muchos regalos, muchos premios, muchas sorpresas, mucha música y buen ambiente con la comunidad sin códigos de Licor 43. Yo todavía me quedo aquí en Punto G que la fiesta está que arde. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima, chicos!